Linda la comparación que se armó, Moto G71 o Moto G51, con precios similares buscan diferentes experiencias. Si quieres saber cuál se adapta mejor a tu tipo de uso, quédate en este video y si quieres ver el análisis completo de cada uno por separado, te los dejo por acá. Y ahora sí, vamos con la intro. De forma muy rápida, veamos las fichas técnicas. El Moto G71 tiene un Snapdragon 695, acompañado de 6 GB de RAM y también lleva un panel AMOLED de 6,4 pulgadas, quedándose en el molde con 60 Hz. Ya vas a ver por qué digo esto. Mientras que el Moto G51 tiene un Snapdragon 480 Plus con 4 GB de RAM y lleva un panel IPS de 6,8 pulgadas, un tamaño de pantalla bastante considerable y una tasa de refresco máxima de 120 Hz. A nivel construcción son muy parecidos, tanto la parte trasera como los laterales están fabricados en plástico y el frontal está recubierto por un vidrio resistente que no es Gorilla Glass. Eso sí, vemos que acá quedan mucho más marcadas las huellas que en el G51 porque el tratamiento que tenemos en la parte posterior es diferente. A mi criterio, a nivel estético, queda mejor el G71. Un puntito para agregar a los dos es que tienen un diseño repelente al agua que te va a salvar más de una vez. Y si bien a nivel construcción son parecidos, en mano transmiten sensaciones muy diferentes. Por un lado, el Moto G51 impone con su tamaño y peso. Vean la diferencia de tamaño. Es mucho más tosco para el uso diario y no muy recomendable para personas con manos pequeñas. Por otra parte, tenés al Moto G71 que es todo lo contrario, con un tamaño más contenido y más cómodo para el uso diario. Sin embargo, esto va por gustos. Yo me acostumbré a usar celulares grandes y cero problema, pero entiendo que a no todos les parecen cómodos. En cuanto a la autonomía, con los dos vas a llegar al final del día sin pasar por un cargador. Bien ahí. Aunque en el G71 vas a tener una horita más aproximadamente de pantalla activa. Y esto se debe a su pantalla que es un poco más pequeña, los 60 Hz que consumen menos batería que los 120 del G51. Y podés sacar un plus si activás el modo oscuro porque en un panel AMOLED los colores negros son píxeles apagados. De hecho, si querés poner un wallpaper también en color negro, bienvenido sea. Una de las diferencias más notorias está acá, en los cargadores. Y no te asustes, los dos vienen incluidos en la caja. Pero, a ver, esto sería el acorde. Cargador chico para un celular pequeño. Pero no es así. Vamos al revés. Es decir, que no es acorde al tamaño de cada celular. Y esta diferencia de potencia la vas a notar principalmente cuando estés apurado para cargar el celular. Desde el vamos, los dos paneles son buenos. Y esto ya lo hablé en la comparación que te la dejo por acá entre el G51 y el G41. Están pensados para diferentes finalidades. El AMOLED del G71 apunta más al consumo multimedia gracias a su ciencia de colores y contraste. Mientras que el display del G51 aporta un gran valor con sus 120 Hz a la experiencia de uso diario y en gaming principalmente. Está un poquito de más decir que, por supuesto, no es un problema jugar en un panel AMOLED o ver películas en un IPS. No es un pecado, pero no son sus fuertes. Y llegó el momento, like ya. Si te hubiese gustado que el G71 llevase un parlante estéreo, tu forma de reclamarlo es dejando tu like. Ahora sí, sigamos. Bueno, creo que se anticipó el chico del momento, like ya. Si ya se arriesgaron a poner un panel AMOLED en el G71, considerando su gama, hubiese estado bueno un parlante estéreo. Pero no, nos quedamos en un parlante mono al igual que en el G51. Un puntito a favor en el software para el Moto G51 es que ya está corriendo Android 12 de forma estable y funciona bárbaro. Mientras que el G71, a finales de mayo, es decir en la actualidad, sigue con Android 11. Y estimo que no falte mucho para que actualice, pero todavía no actualiza. Por cierto, recuerden que toda la línea Moto G tiene dos años de actualizaciones aseguradas. En el interior, como ya hablamos, llevan chipsets diferentes y hace unos años, hablar de un chipset de la línea 400 de Qualcomm, el que lleva en este momento el G51, era simil a un chipset de gama baja, pero esto ya no sucede. El Snapdragon 480 Plus rinde muy bien, de hecho lleva la misma gráfica integrada que el Snapdragon 695 del Moto G71, así que en juegos rinden casi iguales, datazo. En la mayoría de títulos vas a tener 60 FPS estables en calidades medias, pero también existe la posibilidad de llegar a 90 o 120 FPS en el G51, disminuyendo un poquito la calidad o un poquito bastante. Con respecto al uso diario, Presión Plus, bastante importante por el lado del Moto G71 en la multitarea, y esto se debe principalmente a los 2 GB de RAM extra que tienen por sobre el G51. Pero en normas generales los dos andan muy bien, así que no tengo quejas. En cuanto a conexiones, los dos son muy similares, llevan Wi-Fi dual band, NFC, jack de 3,5 milímetros, porque quizás sí, y la posibilidad de conectarse a 5G. Bien ahí. Che, posta, fue como un tac, tac. Qué bueno que este apartado me lo simplifiquen así. El módulo de cámaras es exactamente igual en los dos, tienen un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra wide de 8 megapíxeles y el macro de 2 megapíxeles. No tiene sentido largar el video porque los resultados son prácticamente iguales. Si es verdad que el G51 tiene un plus y es que su interpretación de colores es un poquito más saturada, es más intensa, así que las fotos terminan siendo más llamativas por el lado del G51, pero no mucho más. Y esto aplica para todos los modos. Mi recomendación, mirad el apartado completo de cámaras en el review independiente de cada uno. Antes de la conclusión, veamos sus precios. 58 mil pesos el Moto G71 y 50 mil pesos el Moto G51. Una diferencia aproximada de 40 dólares. Y la decisión no es tan simple como parece. El Moto G71 es más compacto, tiene un panel pensado para el consumo multimedia, tiene 2 GB de RAM extras que se notan en la multitarea y lleva un chipset lo suficientemente potente para que el pasar de los años no le pegue tan fuerte. Por otro lado, el G51, además de ser más grande, más tosco y más incómodo, che, eso es negativo, pará, vamos con lo positivo, tiene un panel IPS con una gran virtud, los 120 Hz. Y todo esto combinado con el hardware, te dan una experiencia muy superior al G71 en el uso diario. Ojo, entiendo que no deja de ser menos potente, pero a nivel de experiencia de rendimiento, es superior el G51, hay que decirlo. Por eso es tan importante complementar el rendimiento con la pantalla y no es casualidad que Motorola haya presentado el Moto G52, después de haberse lanzado un par de meses este G51, que sirve un panel AMOLED con 90 Hz, que espero analizar muy pronto. En fin, para ir al grano. Si sos un usuario que suele cambiar los celulares cada bastante tiempo, de hecho, prefiere que se le rompan y después comprar otro, anda por el G71. En cambio, si te gusta probar nuevos modelos cada año, te animo a probar el G51. Me voy quedando sin vos, pero espero que te haya servido esta comparación. Si fue así, deja tu me gusta, suscríbete, activa la campanita y también algo importantísimo es que ahora tenés la oportunidad de comentar, te leo en la caja de comentarios y bueno, por ahí podemos abrir un debate a ver cuál prefiere cada uno. Y en mi caso también veo una opción muy interesante del Moto G52, porque si bien es menos potente que el G71 a nivel chipset, termina teniendo una mejora importante a nivel tecnología de panel del G51, IPS, AMOLED y además lo positivo es que no se queda en 60 Hz como el G71, sino que avanza a 90 Hz y sí te puede dar ese plus que yo pedía en el G71. Es un celular que funciona muy bien, pero no dejas de sentir que le falta un poquito en rendimiento. Y no es así, porque rendimiento te lo está dando el chipset, pero la fluidez extra falta por el lado de pantalla. Ahora sí, que me estoy yendo por las ramas, nos vemos en un próximo video. ¡Chau chau!